Esto es literal lo que está ocurriendo, es decir, el hemisferio derecho de este paciente lo que está viendo en la pantalla es llave, ven escrita la palabra llave, mientras que su hemisferio izquierdo, que ve la otra mitad, lo que ve es anillo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora yo le digo al paciente, le pido que coja con su mano izquierda lo que ha visto. Lo que ha visto su hemisferio derecho, claro, que es el que gobierna esta mano. ¿Me va siguiendo? Bueno, que el paciente, ahora estamos hablando del hemisferio derecho. Queremos saber si el hemisferio derecho entiende las cosas. Si leo una palabra, si la entiende o no. Si oye hablar, si la entiende o no. Claro que no entiende, otra cosa es que pueda hablar. Es decir, con su mano izquierda el paciente palpa, toca las cosas. Es una pantalla que permites meter en la mano, ¿no? Toca cosas, va tocando, encuentra la que busca y la coge. Luego ha entendido lo que ha visto en la pantalla. Pero cuando yo le pregunto, ¿qué has cogido? El sujeto dice, anillo. No puede decir llave. Porque el hemisferio derecho no tiene área de broca. Es decir, el control del homúnculo para tocar. Esa área amarilla que ahora la volveremos a ver. La que hemos traído desde el principio. Es decir, si quien ha leído, lo ha entendido, porque si no, al palpar hubiera cogido otra cosa. Sin embargo, cuando yo le pregunto al sujeto, en su totalidad, que me diga qué es lo que ha cogido, pese a que lo ha entendido, pese a que lo ha cogido y lo tiene en la mano, pese a que sabe, está bien, porque lo ha leído, lo ha cogido y lo tiene en la mano, cuando va a hablar, dice, anillo, porque lo único que puede hablar es el izquierdo. Y el izquierdo ha visto anillo. En efecto, es una conciencia estímila. De hecho, hay un caso famoso de Fita Penrose, en la nueva mente del emperador, que es un libro que también fue de mucho éxito. Había uno de estos... Es decir, el hemisferio derecho es mudo, no puede controlar la actividad de las dos mitades del cuerpo, pero sí puede señalar. Es decir, si yo le muestro dibujos, el hemisferio derecho con la mano izquierda, me digo, ¿qué quieres comer de estas cosas? Y él señala. Pero no puede decirme huevos con patatas o arroz, no puede decirlo. Uno de estos pacientes contestaba, sí, su hemisferio izquierdo. Decía que quería ser piloto de carreras, y lo decía hablando. Porque el hemisferio izquierdo sí que tiene esta estructura, y puede gobernar la actividad compleja de las dos mitades, mientras que el hemisferio derecho, señalando en dibujos, decía que quería ser píntor. En efecto, se está hablando de una especie de excisión de la conciencia, no se conoce muy bien hasta qué grado, pero claro, si no puedo hablar, es como si yo fuera dos en mí, ¿no? Pero solo uno de mis dos puede llevar a mi organismo a que haga piruetas. El otro lo ve, lo entiende, pero dice, sal a bailar conmigo, es que no tengo patas, es que no tengo piernas, pero no lo dice, pero no las tiene, realmente. Esto es lo que ocurre. Gracias. 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 Gracias.